¡Hola amigos! Bienvenidos a Founding Dog. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo emparejar a dos Agapornis. ¡Vamos allá! Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo emparejar a un Agapornis que está él solo con otro Agapornis que también está sobre, a emparejar a un Agapornis que ya tenía otra pareja y ahora queremos cambiarle por otro. Entonces va a ser un poco más difícil. En el caso de que tengamos a un Agapornis, por ejemplo, un pollo que ya se ha destetado, que se ha hecho grande y que ahora ya es adulto y queremos darse otro Agapornis para que se emparejen y puedan criar en el futuro. En este caso lo que tenemos que hacer es colocar a un Agapornis en una jaula y al otro Agapornis, para que los queremos emparejar en otra. Para que ellos puedan verse, puedan oírse y demás, pero que no puedan llegar a interactuar entre ellos, que no puedan tocarse. Bien, pasado un tiempo tenemos que ver que estos pasados hablan entre ellos, que se llaman, que intentan acercarse, que está siempre, por ejemplo, hacia el lado de los barrotes, hacia donde está el otro Agapornis. En ese caso ya podemos pasar a ponerlos en la misma jaula, pero con un disparador, para que pueda llegar a tocarse con el pico y demás, pero que no pique en el caso de que pueda haber una pelea. Puede haber casos en los que veamos que el Agapornis es agresivo va el otro, que intenta picarle, que el Agapornis se enganche de vez en cuando. Si vemos que esto lo hace muy a menudo, que están muy agresivos, tenemos que volver a separarles y esperar un poco más. Podemos ver por el otro lado, que si todo va bien, que a través de los barrotes, pues que estén en la pesta, que estén cerquita, que se dan comida a través de los barrotes, que se dan cariñitos. En ese caso, ya podemos quitar el separador y posarlos en el otro. Aunque siempre hay que observarlos muy bien para asegurarnos de que no tengamos una pelea grave, ya que son animales que no van a matar. Bien. En ese caso, puede ser bastante sencillo y puede pasar que en un par de días lo tengamos hecho. Ahí os enseño, por ejemplo, a Toñín y a Luna, que son dos Agapornis que es el caso que hemos hablado ahora, estaban ellos solos. Traje a una hembra para Toñín, los tuve, yo creo que un día o dos, como mucho, cago en una jaula, con el separador, y con el separador lo daban un día, porque ya se veía que se querían mucho, estaban los dos juntitos, dándose comida, pequeñitos, y entonces los junté. Este caso suele ser muy fácil porque son Agapornis que quieren cariño, son pájaros muy sociables, y al estar ellos solos, están prácticamente desesperados por estar con otro. Pero ahora os voy a enseñar otro caso que está aquí detrás, os lo pongo ahora más de cerca, que es, por ejemplo, Eko y Oli, que son dos machos que yo tenía juntos y que estaban emparejados, por lo tanto, llevaban ya bastante tiempo, se suponía que Eko era una hembra, le volví a hacer un sexaje por ADN, salió que era un macho, y entonces les he cogido un par de hembras para poder emparejarlos y poder cuidar con ellos. ¿Qué pasa? Que Eko y Oli están muy unidos el uno al otro y es difícil romper ese vínculo para luego sellar otro con los nuevos pájaros. Entonces, son pájaros muy agresivos con los demás y que intentan a la mínima escaparse y acercarse al otro, con lo cual es más problemático. En este caso, lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero nos lleva más tiempo. Primero ponerlos que no lleguen a tocarse, que no puedan agredirse, pero lo que sí que sí se puede, es muy importante, es colocar a dos en una habitación y a dos en otro, incluso si es posible en otro lugar, mejor, ya que si ellos se pueden seguir llamando, se oye o si se ven, pues aunque estén con otro agaporo y si estén en jaulas separadas, ellos van a intentar buscarse, con lo cual no se van a centrar en esa nueva pareja que les queremos poner. Así que, yo de momento, ahora estamos en esta fase en la que ya se está haciendo más, les tengo que no se han parado los espacos y ya no se han parado, entonces no se puedan ver, y luego tengo que tener un separado de repetición con sus nuevas parejas, con sus nuevas parejas, para que se puedan ver y vaya interactuando. De momento, está en una fase en la que todavía se pican mucho, no se pueden juntar, entonces va a llevar más tiempo. Así que hay que tener paciencia. Aquí les enseño también el caso de la que pica, en el que pica, también depende de la personalidad del pájaro. Pica, por ejemplo, era una gaforny más tranquila, menos agresiva, aunque, por ejemplo, ahora que está emparejada con Coco, que es más agresiva con los otros pájaros, pero en ese momento, ella sabía que se iba a aceptar su mejor, y por esa razón lo junté con Coco. Pica está muy alejada, hace tiempo, con Pita, mi preocupación, por lo que ya se me hacía murió, y estaba más efectiva en el espacio con los rampos. Así que fue una unión bastante rápida, en el caso, en una conciera, en esos rampos se pueden juntar en una aula muy grande, en la que tengamos espacio para que se pueda escapar y no lo puedan robar en el sitio. Y también hace que puedan estar todos un lado y otro bastante. De hecho, ya que en el tiempo, ya ellos dos irán a hacer más, pero en una jaula, siempre que la gente sea bastante pequeña. Para finalizar, así como consejo también, cuando vayamos a juntar, o bien en una jaula génera para los dos, o que juntemos a los dos en la jaula de la que estaba el macho, ya que la hembra siempre es más territorial, siempre es más agresiva, y lo que se acerte a alguien en su lugar, que al revés, el macho va a aceptar mejor que venga la hembra. Así que, jaula neutral o jaula del macho, como consejo. A ver, como os digo, depende del carácter de cada pata, o puede pasar que incluso sea al revés, Eko parecía una hembra por la mala leche que tiene, pero no ponía huevos, así que era un macho. Y con Eko yo creo que, por ejemplo, me va a llevar bastante tiempo, porque el carácter, en cambio con tica, fue fácil. Así que espero poder enseñaros pronto, como están formadas las mismas. Y espero que este vídeo os haya servido a vosotros para emparejar a vuestros agampornis. Si os ha gustado, si es así, dejadme un like. Suscribiros al canal, si todavía no lo estáis. Compartidlo con vuestros amigos, para que os haya servido. Y dejadme un comentario ahí abajo, si tenéis alguna duda, que no haya quedado clara, o alguna otra diferencia. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!